¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ana Fonte, los saludo este viernes y le presento el corte de noticias de PlanoInformativo.com Dentro de la programación del Festival de San Luis se dio a conocer la presentación de la ópera La Isola de Sabitata que casi casi se va a estrenar aquí y la dirige a una mujer, lo que es algo pocas veces visto Ella es Grace Echaury, quien ha tenido gran éxito como cantante y ahora dirige un grupo en el que se incluyen cantantes de la Ciudad de México así como también del taller de ópera que ella misma dirige en San Luis Potosí La intención es comunicarle al público que se trata de una ópera muy agradable, de música muy bella y nada difícil aunque no es una ópera conocida pero que puede ser presenciada por niños y por personas que nunca han visto este género, la ópera por lo que será una función muy atractiva, informó la representación de la Secretaría de Cultura en el Estado La Universidad Autónoma de San Luis Potosí siempre ha solicitado a los partidos políticos y a sus candidatos independientemente de su ideología que la respeten como institución y por ello espera que esa actitud continúe de cara al proceso electoral que comienza el primer minuto de este 6 de marzo dijo el rector Manuel Fermín Villarrubio ante el cuestionamiento de la prensa en el sentido de que la máxima casa de estudios Potosina realizará algún proceso especial para blindarse de los procesos electorales de cara a la elección de los presidentes municipales gobernador, diputados locales y federales el próximo mes de junio el rector señaló que hacia adentro de la institución prevalece la probabilidad de los partidos y cada integrante y trabajador de la universidad sabe que en lo individual y hacia afuera puede expresar cualquier sentir partidista pero debe abstenerse de hacerlo al interior de las aulas o entidades académicas En una casa abandonada ubicada en la avenida Constitución se localizó una osomenta humana El hallazgo ocurrió en la vivienda marcada con el número 1410 la cual se observa seriamente dañada en la estructura pues tiene el techo derrumbado Al lugar acudieron elementos de la policía ministerial y la policía federal peritos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado quienes iniciaron las investigaciones para identificar los restos y la posible causa de la muerte Esta y toda la información que surge a partir de este momento con sus detalles nos encuentra aquí en www.planoinformativo.com Yo soy Ana Fondo, que tenga usted muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!